En nuestra cultura siempre se ha valorado la idea de poner la otra mejilla, la de la aceptación, la rendición a circunstancias. A veces hacemos esto porque sentimos que así somos buenos, distinguir cuando quiero aceptar y dejar pasar o enfocar mi energía en otra cosa. Cuando quiero expresar mi enfado con la intención clara de mejorar las relaciones, es un gran arte y simplemente asegúrate de no estar aceptando cuando podrías estar con la intención puesta en algo que deseas. Y no luches, no luches cuando no tienes ninguna cuestión sobre los resultados porque depende de otros y esto te va a quemar gastando tu energía. Recibe gratis cada semana un consejo como este en tu botón de correo. Elige tu regalo en el enlace de la bio.